para el problema de la depresión, depresión que está surgiendo por un cuadro climatológico, por una alteración en el cambio climatológico en nuestro valle de Puebla, en nuestro valle de Tlaxcala, entonces ya les mencionamos el extracto D para la depresión, 30 gotas en la mañana, tarde y noche. Hoy la consulta es gratis, todas las personas que nos estén escuchando, la consulta es gratis y les vamos a dar, pero llamen, llamen por favor, llamen al 247-370 para aptar su lugar con Eli, después de las 5 de la tarde no aceptamos ya ninguna, porque si no se nos viene el agua y el fin de notas a él, entonces allá por favor, con Eli al 247-370 y recuerda que está abierta la tienda durante toda la semana, con si por alguna orientación o lo que tú quise es a comprar, porque está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario ecologido. Y aquí en Puebla Boulevard Norte estamos a media cuadra de lo que es La Falluca, ahí sobre la sala La Falluca, a un costado de Plaza de los Galles, está la tienda naturista del doctor Antonio Chávez y está abierto, recuerda muy bien que está abierto de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario, en horario ecologido. Así que bueno, pues ve con nosotros y te vamos a atender con mucho gusto, recuerda que te vamos a atender con mucho gusto. Mañana consultamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Pero hoy ¿qué creen? Hoy tenemos nuestros productos al 2x1 aquí en Puebla y nuestro número de teléfono es el 2, 48, 88, 99. Nuestros productos al 2x1 desde la 1 de la tarde que empieza hasta las 5 y media de la tarde. Así que si te faltaban de tu receta algunos productos, pues ve por ellos que con mucho gusto se te van a vender. Y recuerda que también, bueno pues mañana vamos a consultar aquí nuestro teléfono, los teléfonos del doctor Antonio Chávez para más información, es el 22, 25, 47, 22, 89 y el 22, 23, 550, 600. Tenemos el extracto D que es para la depresión, el extracto como Ea también para calmar la ansiedad junto con el extracto de lúpulo que también tienen el mismo efecto, finalmente son para garantizar el sistema nervioso. Pero si te dan crisis de ansiedad muy fuerte, recuerda que esto es buenísimo, el extracto de 20, de 20 azares, ¿cómo es? 20 azares, dos jazmines y una limonaria. Ah, mire. Recuerda que esto es buenísimo, 30 gotitas 3 veces al día, ahorita los tenemos aquí en Puebla 2x1, el extracto de azar te va a quitar esa sensación de desasosiego que te da esa sensación de miedo, de ansiedad, que incluso la lluvia por las muchas personas que no pueden ni dormir, en lugar de que los arruyen les causa inquietud. Entonces, bueno, pues consíguelos aquí en Puebla al 2x1 y te vuelve a dar el número del consultorio que es el 2488893 o la dirección Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos, junto a Plaza Los Gallos hay una placita que tiene una jardinera en medio y al fondo está la tienda naturalista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. O vea consulta mañana, mañana la consulta a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, digo, hasta las 2 y media de la tarde en el área encorrido. O vea ahora con nosotros aquí a Cholula, a la Cholula 7 Norte número 7 entre la avenida Hidalgo y la 2 Poniente a media cuadra de Cerezo. Teléfono de Cholula es el 247-370 y habla para apartar tu consulta con él. Y vamos a ir a una pausa y continuamos hablando ahora de los cuadros respiratorios, asma, bronquitis, sinusitis y todas las enfermedades que ocasiona esto aparte de los problemas de las articulaciones. Claro.